Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Cálculo, cuarta edición, del autor Denis Gessil, capítulo 7, Técnicas de Integración Integrales impropias, ejercicios 7.7, solución de los problemas 14 y 15 Definición 7.7.1 Vamos a leer aquí la parte I, que es la que vamos a utilizar para resolver los siguientes dos problemas Si F es continua sobre este intervalo, entonces esta integral impropia, con límite de integración superior a infinito Se define mediante este límite, límite cuando B tiende al infinito Ahora de la integral definida con límite de integración finito de A a B, de la función F de X Cuando los límites existen se dice que la integral es convergente Si el límite no existe, se dice que la integral es divergente Problema número 14 Evalúe la integral impropia dada o demuestre que diverge Se tiene aquí esta integral impropia, con límite de integración superior a infinito En esta imagen se muestra en azul la gráfica de la función Y sombreado en verde, la región comprendida entre la recta X Igual a 5 hasta el infinito Bajo la gráfica de la función Y sobre el eje X Esta integral impropia se define mediante un límite El límite cuando B tiende al infinito De la integral definida Ahora de 5 a B Con límites de integración finitos Transformamos el integrando escribiéndolo de esta forma 3X más 1 A la menos de un cuarto Ahora aplicamos el teorema fundamental del cálculo Para hallar el valor de esta integral definida Lo primero es encontrar la antiderivada de la función Esa antiderivada se halla por sustitución u Esto se va a sustituir U Por 3X más 1 Entonces La diferencial de U Es igual a 3DX Despejamos la diferencial de X Y obtenemos Y obtenemos Que es igual a Un tercio de la diferencial de U Entonces al sustituir aquí Va a quedar U a la menos un cuarto Por un tercio de U Integramos Le sumamos aquí la unidad Menos un cuarto Más cuatro cuartos Es igual a tres cuartos Ese pasa A dividir aquí A este exponente Y dividir por tres cuartos Es lo mismo que multiplicar por cuatro tercios Cuatro tercios por un tercio Es igual a cuatro novenos Y la U vale 3X más 1 Entonces La antiderivada es Cuatro novenos De 3X más 1 A la tres cuartos Esto es evaluado De 5 a B Ahora hallamos la diferencia Entre el valor de la antiderivada en B Y el valor de la antiderivada en 5 Esto es igual al límite Cuando B Tiende al infinito De Cuatro novenos De 3B más 1 A la tres cuartos Menos cuatro novenos De 3 por 5 15 más 1 16 A la tres cuartos Ahora evaluemos los límites Límite cuando B tiende al infinito De este término Es infinito Porque esta potencia tiene Base siempre creciente Para valores positivos De B hasta el infinito Y con exponente positivo Y este Pues el límite de este Es la misma constante Y esto me va a dar A ver La raíz cuarta De ahí 6 y 2 2 a la 3 Da 8 por 4 32 novenos Y esto es igual a infinito El límite no existe Así que la integral Impropiada Dada es Divergente Problema número 15 Evalúe la integral Impropiada O demuestre que diverge Se da Esta integral Impropia Con límite De integración Superior Más infinito Aquí en esta imagen Se tiene la gráfica De la función En azul Y en verde La región Comprendida De 2 a más infinito Bajo la gráfica De la función Y sobre el eje X Si esta integral Impropia Converge El número Que encontremos Se puede interpretar Como el valor Del área De esta región La integral Impropia Dada Se define Mediante Un límite El límite Cuando B Tiende al infinito De la integral Definida De 2 a B Límite de integración Finitos U E a la menos U Por diferencial De U Para evaluar La integral Definida Se aplica El teorema Fundamental Del cálculo Vamos allá Primero La antiderivada De la función Y esa antiderivada Se halla Por el método De integración Por partes Y le voy a cambiar La variable aquí Porque el método De integración Por partes Tiene La fórmula Igualada En términos De U y B Entonces escribamos aquí X Y A la menos X De X Entonces sea U Igual No esta U Sino la U De la fórmula De integración Por partes Sea U Igual a X Entonces De U Es igual a De X De B Igual a E a la menos X Entonces B Es igual a Menos Y a la menos X Al sustituir En la fórmula De integración Por partes Esta integral Indefinida Queda U por B O sea Menos X E a la menos X Menos La integral B por De U Con este menos Va a quedar Menos por Menos Va más E a la menos X De X Y esa integral Es Menos E a la menos X Así que la antiderivada Es Menos X E a la menos X Menos E a la menos X Ahora Factorizo por Menos E a la menos X Dos A B Esto es igual Al límite Cuando B Tiende A más Infinito En B Menos E a la menos B B más Uno Ahora en Dos Menos Más E a la menos Dos Dos Más Uno El límite Cuando B Tiende Al infinito De este Término Es Cero Porque aquí El exponente Es Negativo Y el límite Cuando B tiende Al infinito De esta constante Pues es la misma Constante Tres E a la menos Dos Este límite Existe Y es igual A tres Euler A menos Dos Y por supuesto La integral Impropiadada Es convergente Es convergente E igual A tres E a la menos Dos Y este número Se puede interpretar Como el valor Del área De esta Región De esta manera Concluye la solución De estos dos Problemas Quien está interesado En recibir Clases de matemáticas Online Sobre este tema Me puede escribir Al correo electrónico Calculo21 Arroba Gmail Punto Con Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender De esta manera Gracias por ver el video.